Hoy, hoy, aquello ha sido transformado. Hoy tenemos. No solo que no expulsamos a la juventud, no solo que no expulsamos a los trabajadores, sino que San Luis recibe. Y hoy podemos decir que el puntano, el sanliceño, ¿quién es? Y es el que ha venido a San Luis a defender sus derechos. El que manda a su chico a la escuela. Entonces este criterio de unidad, de amplitud, y de ser ahora receptora de inmigrantes, es ya el nuevo San Luis. Gracias por ver el video.